¿Por qué no te sientas a ver cómo te ves? ¡Ay, contigo! ¡Ay, contigo! Él me quiere mucho a mí, dice Lo estoy traduciendo porque mucha gente me dice ¡Gilbert! ¿Dónde está Gilbert? Ahí ando trabajando ¿No vienen para acá? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Así es ¡Ay! Mi hermano me da un baño Me cortó el destino Bueno, Tali, pues ahí está, mira Ahorita te voy a dar para que te compres algo Y aquí aparte pues te trajimos esto Ok Está bien suave, mira Para los dos, dice ¡Ay! Una vuelta ¡Ay, Tali! Hay seis motores Sí Y todo suave y ya prende el carrito Así es Así es Si hay carritos Sí, sí hay que tiene Oye Tali, pero puedes caminar, puedes pararte ¿Cómo andas? Bien, bien Sí puedes Pero andas usando esto Pero ahora mira que suave puedes traer esta Escuchando Sí, 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 sí Que te dio la aventura y todo Sí, no, tiene todo Mira el cinto Un poco Un poco Un poco Una vieja Una vieja Siempre 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 Y ella Siempre venía así en la tienda traía un vestido negro, ella, llamaba Silvia y quien te regaló ese bastón? Silvia yo un día te regalé uno y donde quedaste con él? hay que me lo robar me dijiste no, si, he tenido un clavo y salí, me dio oye Tali, entonces si puedes caminar y todo? si, pero estás muy adolorido? él me dijo, me dijo que al doctor, me llamaba ah, si, si no, tenia pelotas tenias? oh, cuando trabajabas antes? no, no tenia esto, mira ah, ok ellos tenían la pelota de mil años esto es otro carro no, es de él, que todavía no están los y lo suyo un son los que? los coches, los carros ah, pues allá andan, allá andan oye Tali te acuerdas, te vine con un grito chulito de esta vuelta acá ah, si, si entendaba por la muchacha ajá, si, si y te miré ajá y trabajaba también la muchacha si, si, si jajaja si entonces traías un traje un traje un traje tu vienes con losistas ajá y y me de este chulito ajá ah, bueno, pues aquí está hacemos entrega de esta de esta de esta que bonita para tal y para que camines que bonito mande quiero otro anillo ¿quieres otro anillo? ok jajaja jaja jajaja ¿carte y miensa? jajajaja jajaja que vienes ah, gracias gracias, gracias ¿te acuerdas de los vecinos? si toda la vida ah, ya que no papá